Bueno, buenos días, muchas gracias por acudir, compañeros de la prensa. Os hemos convocado de aquí, a un lugar diferente, como veis, al que solemos hacer las ruedas de prensa, con el motivo de anunciar nuestro acuerdo de patrocinio con Irolbet. Es una conocida empresa en el sector de las casas de apuestas, con presencia y experiencia en el mundo del fútbol, consolidada desde hace muchos años en otras regiones, y que comenzó su ondadura aquí en territorio soleano hace unos meses. Precisamente en este local, en el que nos encontramos hoy y ahora, el Club Deportivo Numancia fue testigo directo de su nacimiento, ya que ese día, una representación del club, llamada por jugadores, empleados y directivos, pues acudimos a la inauguración ese día y pudimos conocer de primera mano las personas que, por más que Irolbet. Estamos encantados de dar la bienvenida a este nuevo patrocinador, una empresa en continuo desarrollo, adaptada a las nuevas tecnologías, y de que nosotros seguro también nos vamos a beneficiar en ese sentido. Es por ello que, al igual que nosotros, ese espíritu de superación hace que compartamos una serie de valores adecuados al territorio, yo también, y a la forma de pensar, que seguro hará que interactuemos juntos. El acuerdo abarca esta temporada, esperando que ambas partes consigamos el objetivo que nos hemos propuesto, lo que significaría que hoy formalizamos aquí una relación estable y duradera en el tiempo. Y nada más, en nombre del Club Deportivo Numancia, Bienvenidos, Peñardo, a esta pequeña gran familia numantina, a vosotros. Te paso la palabra. Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos que hayáis venido a esta presentación, y al mismo tiempo dar las gracias a Eduardo y a Javier, por estar aquí con nosotros. Hoy es un día muy importante para Irolbet. Estamos muy orgullosos de haber llegado a un acuerdo con un equipo de primer nivel como el Numancia. Para entender mejor la naturaleza del acuerdo, me gustaría haceros una breve reseña histórica de lo que es Irolbet, para que lo entendamos un poquito mejor. Irolbet nace en el 2008, fruto del trabajo de un grupo de empresarios vinculados al deporte. Esta primera alineación compartía el deseo de emprender, crecer y demostrar que se pueden conseguir grandes hitos basados en el esfuerzo, la honestidad y el trabajo en equipo. Tenemos la suerte de contar con una cantera de profesionales importante, a día de hoy ya que el grupo Irol está formado por más de 270 trabajadores. El esfuerzo y el trabajo bien realizado nos ha servido como engranaje para una gran maquinaria que se extiende ya por todo el territorio nacional. Operamos físicamente en Euskadi, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Aragón, Cantabria, Extremadura, Galicia y Canarias. Y además, en breve estaremos operando en otros territorios, incluso contamos con base suficiente para abarcar proyectos en mercados internacionales. Desde nuestros terminales físicos y por supuesto a través de nuestro portal online quirolbet.es proporcionamos una alternativa de ocio de calidad vinculada al deporte para que los usuarios puedan compartir las victorias de su equipo y vivir el deporte con la máxima intensidad y siempre con todas las ganancias. Actualmente contamos con acuerdos de patrocinio de primer nivel, como la Atletic, la Real Sociedad, la Sociedad Deportiva Eibar, el Alavés, Osasuna, Baskonia y esperamos con gran ilusión este día para poder confirmar que somos la casa de apuestas oficial del Numancia. No queremos dejar de contar con uno de los equipos referentes y es que nos encanta apostar por los grandes. Para una empresa como la nuestra, el Numancia no puede ser un mejor aliado, sin duda nos une una filosofía de gestión común, pero también de ambición, que esperamos que se revierta en grandes éxitos para los dos equipos, cada uno en su perspectiva legal de competición. Para Quilolvet, el Numancia es el perfecto compañero. Desde el principio nos hemos entendido a la perfección y además que posibilita una importante vía de promoción, tanto en calidad, ya que cuenta con una imagen intachable como en coherencia con nuestra marca. Dentro del acuerdo con el club se contemplan importantes soportes publicitarios como los que veréis en diferentes puntos del estadio. Contaremos con presencia destacada en el campo acercando nuestra enseña a los aficionados. En este acuerdo se ha contemplado de manera especial acciones dinámicas basadas en soportes digitales como las redes sociales y las páginas web. Caracando su patrocinio, algo que va más allá de una mera relación publicitaria. Queremos que todos los aficionados puedan beneficiarse de esta unión. Para esto estamos trabajando en diferentes actividades con el club para que los aficionados puedan disfrutar de experiencias únicas y momentos inolvidables. Bien sea entradas, camisetas y prefiero no adelantar nada más, más que nada para no romper el efecto sorpresa y el factor mágico. El objetivo de ambas entidades es aportar valor al aficionado mediante esta unión y hacerle partícipe de las victorias de su equipo. Por resumir, estamos muy orgullosos y muy satisfechos de haber alcanzado este acuerdo con un club con el Numancia que aplica el fair play no solo en el terreno de juego sino también en la gestión y siempre con los pies en la tierra se plantea éxitos que seguro compartiremos. Para tener este acuerdo y quedar reflejado el éxito que tendremos, tal y como dice nuestro cliente, hazlo grande y muchas gracias.